Listo, no bala, no bala S.A.T.I.E.S. S.A.T.I.E.S. es un cabeza de verga, boledo S.A.T.I.E.S. S.A.T.I.E.S. Amigo, me cagaste pisando, boledo S.A.T.I.E.S. WTF Amigo S.A.T.I.E.S Vengan por acá, vengan por acá En karateka, boledo Es alta pose karateka en serio, boledo que es eso Es Joe Biden en karateka, boledo Bravo, bravo Uy No 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 Sí, 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 gente dentro de la casa Pero voy a romper o no terapia, me tiraron nada Me tiraron nada en la cabeza Voy a reservar la caja La recargo Ven a la puerta de la puerta abierta Vamos a poder entrar Ay, hijo de puta, casi te pego un tiro Para, para, para No, no te va más, es el frag, ok Le pegaste justo, si, 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 está ahí adentro Le pegaste Amigo, tu granada me What? Me gusta ¿Qué hace? Si, estás viendo lo que yo boludo What the fuck? Amigo, tu granada flash De haber despertado todo el barrio boludo Tu granada flash, tu granada Drag Estoy metido en un momento franco boludo Estoy metido en un momento franco boludo El HIV es más bandido boludo No le pese No le pese No le pese Te cubre con el cuero malo Perdí la gorra, boludo Acilme Perdí las dos piernas, boludo Niña También, boludo, me cayó un misil crucero que destruyó el buque ruso, boludo, me cayó a mí en las piernas, boludo No me arrastré tanto como los NPC, boludo, dale, dejame joder Me estás arrastrando de la herida, boludo Me estás arrastrando el agujero de bala como manija, boludo Es más o menos, boludo Sigue ahí, boludo Lo peor es que sería que se baje, boludo No, 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 no Igual me asomé un segundo y me pegas re cerca, boludo Re picado, boludo No es así No es así No es así No es así ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¡No! ¡Bajate! ¿Estás bien? ¿What? No sé, no me acuerdo. En mi tercera creo. ¡Bajate! 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 Menos mal. ¿Tenés explosivo? Avión, 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 avión. ¡Oh, mazo! Amigo. Casi me pega en la cabeza boludo. Lo vi venir boludo. ¡Bajate! 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 Por favor. Lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. Se lo hablan del inglés eh, ojo Pero si, son los comunistas, si, 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 son los comunistas Muerto Se lo hablan del inglés, son los comunistas Uh, tenemos más de nuestro lado amigo Tengo, tengo, tengo arma, tengo arma Del lado izquierdo hay más gente volando Por donde los vimos antes Sigue el levantado no? Sigue el hijo de puta Ahí está Ahí 40 Uy, en la calle Muerto, muerto, muerto Otra vez Dicen que las bombas rocan dos veces en el mismo lugar amigo que por el que está acá No 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 No